Ay, solo dime Después que te dejé, fuiste tú de una vez A la gente con el chisme Di que tú me dejaste a mí Tranquilo, baby, no me subestime Nada más vives hablando de mí Porque sé que te deprime Ay, yo sé que te deprime No, no, ey Una relación rota no sirvió de nada Pa' que le pusimos títulos Empezaste a leer pero no terminaste Ni el primer capítulo Siempre pendiente otras cosas A ti nada más, solo vive en tu círculo Ahora vive de ridículo Resumiendo de ridículo La taperos conmigo no te sale No me compare que tú y yo no somos iguales No me señales y dale, vete Que en ese mojadero yo no creo que vuelve y resbales Cucu, 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 caramba, cara, vi que fue Que lo que tú estás hablando si fui yo que te dejé Me tiras por el celu, di que te me quieres ver Pero con un creído no me meto otra vez Y como Maita, güey, dejaste la relación rota Vete pa'l carajo que tú ya no me das nota Camina con honor y acepta feliz tu derrota Que de estos ojos no volverá a caer una gota Una relación rota no sirvió de nada Pa' que le pusimos título Empezaste a leer pero no terminaste ni el primer capítulo Siempre pendiente otras cosas A ti nada más, solo vive en tu círculo Ahora vive de ridículo Resumiendo de ridículo Como quisiera que todo hubiera salido bien Vas a hacer cuando para mí tú eras un cien Cuando llegaste Negaste toda tu mentira y la cagaste Ya tú no haces falta Franca pa'l carajo Vete, salta Porque como quiera el flow mío tú no lo aguantas Y al que replicaciones a mí él la me tiene alta Alta de tus sueños yo soy la pesadilla No soy alca pero soy la maravilla Superman llegó tu criptonita Mamacita y sorry pero tú no estás de na' No, no, no Tú no estás de na' Una relación rota no sirvió de na' Pa' que le pusimos título Empezaste a leer pero no terminaste ni el primer capítulo Siempre pendiente otras cosas A ti nada más, solo vive en tu círculo Ahora vive de ridículo Resumiendo de ridículo Ey, la que a la vi La que a la vi Ey, 5, 7, 4 Magi La que a la vi